Que son tres observaciones muy breves. La primera, a mi modo de ver, las experiencias de sufrimiento más dramáticas que se plantean es por una falta de cobertura universal de cuidados paliativos. Si los cuidados paliativos llegan a la mitad de la población, hay otra mitad que eventualmente los va a precisar y cuando no los tenga se va a manifestar en forma de sufrimiento. En segundo lugar, tenemos una ley de voluntad anticipada que nos asegura que no se van a encarnizar con el paciente. Por el otro lado, tenemos una ley con media sanción que asegura que con una cobertura adecuada no habría sufrimiento para el paciente. Una cobertura adecuada. Entonces, ¿para qué se necesitaría una ley de eutanasia? Sí, sabemos que no se van a encarnizar por un lado y sabemos que no va a haber un sufrimiento inmanejable por el otro. Por lo tanto, parece más sano y más justo fortalecer los cuidados paliativos que facilitar una salida de eutanasia. A la larga, al principio se necesita una inversión, pero luego se recupera porque hay una serie de insumos que no se gastan, hay una serie de internaciones y hospitalizaciones que no se dan, etc. Y evitamos esa huida hacia lo temido o hacia lo que no debemos cortar, que es la vida humana con toda su dignidad, que es como una salida contrafóbica, correr hacia el atajo porque no puedo manejar el dolor. Que lo podría dar, repito, una universalización de los cuidados paliativos y a darle curso a la segunda parte de la sanción de la ley de cuidados paliativos en el torneo. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor.